Creo que voy a venir aquí, creo que voy a venir aquí a adaptar la calidad y ahora a intentar recuperarla. Increíble, ¿no? Todo lo que ha ocurrido. Venga, yo voy a ver qué más cositas tiene. A jugar E4 otra vez. Pero moralmente la has ganado. Aquí las partidas no se ganan moralmente. Sí, bueno, predicciones... Bueno, vamos aquí a volver a ver esto. Yo que he jugado, C3. Me juego ahora solo un pasito al peón, ¿no? Igual antes se le había ido el mouse. Venga, voy a jugar así. Voy a jugar aquí. Vale. Ajá. Esto es curioso, ¿no? Caballo de 2 pierdo con B5, ¿no? Lo voy a jugar así, a ver qué pasa. Voy a llevar esto a una especie de india de rey. Me parece interesante. Esa jugada normalmente la tiene que hacer si quiere hacer F5. Y ahora es la pregunta del millón. ¿Por qué él ya va a hacer F5? Esto es posible. Caballo de H4, caballo por D5, caballo por D5. Voy a hacer esto. Voy a hacer esto. Esta la idea es caballo H4 y que el caballo no esté... No esté tocado. Entonces le quiero jugar peón por y caballo H4. Vale. Si me juegas igual ya lo hago, ¿no? Bueno, todavía no. Jugar torre B1, que es una jugada típica para hacer A3 y B4. He pensado mucho, ¿no? Estoy aquí pensando mucho. Estoy aquí pensando mucho. Quiero hacer A3 y torre B1. Bueno, aquí mi ideita era... Lo que yo había pensado era jugar aquí esta. Es cierto que él puede hacerme caballo por... Pero si no me lo hace... Bueno, yo voy a jugar aquí. Y dependiendo de cómo... Me evitan dama H5. Me evitan dama H5. Pero yo voy a hacer F4 aquí, aunque sea un poco loco. Yo voy a hacer F4 ahí. Justo ahora que ha puesto ahí la dama puede tener más sentido. Pero esto es raro, ¿eh? Mi caballito ahí en C3. Vale, vamos a jugar al fil E3. Vamos a jugar caballo B5. No se molesta un poco, ¿no? No se molesta un poco. Vale. Vamos. Vale. Vale. O sea, siempre siento que hay que hacerla, ahora caballo C5, y yo creo que vamos a hacer aquí esta. Un caballo de tres más o menos molesto. Tiempo, como siempre, clave en este bello juego llamado Axe Dreish. El caballo de tres crítica. Creo que igual puedo cambiar. Jugar torre de dos. Y luego buscar caballo de cuatro. Igual a él le interesa tener ese defendido con ese caballo. Esa está bien anticipándose a un cambio. Creo que ha sido una buena idea para él. Y tal vez... Tal vez yo tengo que hacer aquí torre de dos antes de que... Me gané en ese... No, torre de dos pierdo ahí conexión con H5. Oye, si cambio y meto la dama en H5, sí. Voy a cambiar. Si me come con dama. Que igual molesta un poco. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Que me amenaza caballo F4 también, eh. Cuidado, eh. Cuidado que me pueden entrar con la dama y contar algún chiste si me expulsan ese caballo. Vienen ahí a defender para jugar C6, ¿verdad? Me quieren ahí molestar un poco. Quizás es el momento de jugar caballo de cuatro, ¿no? Les da avertir para jugar C6. Que las uñas de las botanas para jugar. Incluso puedes hacer las umas que ya las unas que ya están 20, 20, 21, 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 22, 21, 22, 23, 21, 21, 21, 22, 23, 21, 22, 22, 21, 22, 21, 22, 22, 23, 21, 21, 22, 23, 22, 24, 22. 23, 23, 21, 22, 22, 23. Tengo ahí ganar calidad, pero prefiero hacer esa jugada ahora mismo. Uf, esa molesta. Creo que voy a venir aquí, creo que voy a venir aquí a dar la calidad y ahora intentar recuperarla. Vale. Yo que sé. Bueno, bueno, bueno.